Nosotros vamos ahora a hacer un contacto con la directora de NCDN, Nuria Piera. Quien está en el restaurante al lado, hay buenas noticias. Las buenas noticias llegan a NCDN en esta Navidad. Nuestro comercial está a punto de ser presentado. Nuria, buenas noches. NCDN en esta Navidad NCDN en esta Navidad con un tema específico que es el siguiente. Las buenas acciones también son noticias a la NCDN. Llevamos la alegría, llevamos el amor, el regalo, la fantasía, la magia de la Navidad a una comunidad. En este caso lo hicimos con las aldeas S.O.S. Ustedes saben que este es un proyecto muy importante. Hay unos cuantos en el país donde la filosofía es que los niños que no tienen una madre y un padre pues lo tengan ahí con el cariño y el hogar y el techo de una familia. Estuvimos todo un día trabajando con ellos, llevándoles esa alegría y esa magia de la Navidad. Gracias a Panamericana Archie López, quien desde hace tres años nos está realizando estos comerciales. Es un videoclip. Tengo que agradecer también a Cablo, que está con nosotros, a Nómico, quienes estuvieron a cargo del jingle y de la música. Todo es de nosotros. Las imágenes que están ahí son las imágenes que se consiguieron con los niños y el día entero que pudimos estar con ellos. Así que es un placer presentar nuestro comercial de Navidad, que espero que sea de su agrado. Gracias al equipo de Panamericana Total por su paciencia, por su creatividad y por su profesionalidad. A nuestro equipo también de NSDN, gracias porque coayudaron el departamento de mercadeo, el de ventas, el de realización, el de operación y el de producción. Como pueden ver, esto no es sencillo, no es fácil, no es solo una persona, es todo un equipo. Así que para ese equipo, muchas gracias. Y aquí está la nueva y nueva acción de NSDN en la aldea SOS. Adelante. Si se sienten feliz como yo, levante las manos con CDN, contállate, juntos como hermanos. Si se sienten feliz como yo, levante las manos con CDN, contállate, juntos como hermanos. Y aquí está la nueva acción de NSDN, contállate, juntos como hermanos. Y aquí está la nueva acción de NSDN, contállate, juntos como hermanos. Y aquí está la nueva acción de NSDN, contállate, juntos como hermanos. Y aquí está la nueva acción de NSDN, contállate, juntos como hermanos. Y aquí está la nueva acción de NSDN, contállate, juntos como hermanos. Y aquí está la nueva acción de NSDN, contállate, juntos como hermanos. Y aquí está la nueva acción de NSDN, contállate, juntos como hermanos. Y aquí está la nueva acción de NSDN, contállate, juntos como hermanos. Y aquí está la nueva acción de NSDN, contállate, juntos como hermanos. Un comercial acabado, un comercial pensado para la televisión, un comercial y una promoción que no solo sirve para la institución, sino para llevar la alegría a esos niños. Así merece la pena. Muchas gracias por haber aplaudido espontáneamente. Gracias a los que están viendo esto y lo verán en toda la programación de NSDN. Así que Katherine, paso contigo nuevamente. Buenas noches y gracias por permitirnos este espacio. Buenas noches. No, Nuria, como siempre está la casa también de las buenas noticias. Entendemos de más la emoción de esas buenas acciones, de ese día maravilloso en el que pudimos compartir con todos esos pequeños la alegría de la Navidad. Que tengan todos ustedes allá en el restaurante Jalado. Buenas noches.